¿Qué onda señores? Hoy en... ¿Qué onda muchachos? Andamos aquí en Coleccionables Querétaro Nos venimos a comprar algunas cositas aquí con el acaparador del buen search Bienvenidos a mi reino Venimos a comprar pero le llegó una colección y se las quiero mostrar porque está muy muy buena Amigo, tú nunca compras, tú siempre me vienes a vender Claro que no, yo vengo a comprar amigo No, eso tú no me lo vienes Que te vende es el matelero, ya lo captamos aquí El matelero, sí, ahí tengo un saludo especial, eh amigo Te mandan saludos, dice que te reportes No que no Ya llegaron piezas amigo, hay que ir Oye, ¿qué te llegó amigo? Cuéntame ¿Qué me voy a llevar hoy? Este... Las ganas de ver las piezas amigo Mira esta pieza que llegó A ver, ¿qué es eso? Hot Wheels Times Toys Estas son como los 100% No, porque son llantas normales Pero ve cuál viene Oye, es el de Barbie Viene Fisher-Price Es el buscado, ¿no? Ese es buscadísimo, amigo Solo salieron dos ediciones Vamos a elevar las piezas Vamos a elevar todo Claro que no, amigo Aquí no se elevan las piezas Amigo, todos los youtubers hacen eso Claro que no Aquí no somos... Ah, cállate amigo No digas eso Te va a castigar el dios Eh, ya sé Te va a castigar el dios matelero Uy, el car Oye, ¿este cuánto? Ese, barato amigo Como la carne del mismo gato ¿Cuánto? No sé Para mí, para mí Ah, caro amigo, caro Porque me vayas quemando ¿Cuánto, cuánto, cuánto? No, mi reputación va ahí No, quiero que... ¿Puedo ofrecer? Va a ver, ofrece ¿300? No manches, amigo Más arriba ¿400? Bueno, tal vez Déjamelo pienso Uy, bueno, estamos apartando Este lo tenía yo Y lo tuve que vender Veo, hasta estoy temblando No manches, amigo Déjalo ahí No está ya caer Oye, salió Ay, laguera Ese es el que está por las nubes, ¿no? También, amigo Este está por las nubes Y el custom Mustang Qué bonitos están Era cuando Hot Wheels Le ponían peña Oye, ¿ya viste que ya van a desaparecer Los plásticos? No me digas eso Ah, ya van a ser así Mira, por acá tienes uno No sé si han visto Pero estos nuevos Moving Park Ya tienen una certificación especial ¿A poco? ¿Vio de agradable? Ajá, sustentable Utilizan la menor cantidad De plástico en los productos De hecho, aquí nada más Ocupa el plástico En los cristales Y en las llantas Y de ahí en fuera Todo es cartón Y el metal es Daikas Recicla... Pues que las hagan de fierro ¿Cómo de fierro, güey? Antes eran de fierro ¿Te acuerdas? Eran de metal Las llantas eran metálicas Ah, las llantas Te recuerdo No, pues ya no Ah, pues aquí viene, mira 51% de plástico Certificado Aprovechado Balance Y todo va a ser de cartón Así es que posiblemente Y a Hot Wheels también No creo, amigo Posiblemente sea el último daño De los últimos años Que veamos esto De verdad No lo creo Si, ibas a ver ¿Cuándo me he equivocado, amigo? ¿Cuándo me he equivocado? Te voy a decir las veces, amigo Pero bueno Un Ford American Griffith También muy bonito Serial Premium Coxil ¿Este es el carísimo o el barato? Ese es el carísimo, amigo Pero pues yo lo regalé casi, casi La primera edición ¿Ya lo vendiste este? Ya ¿En cuánto? Ese lo vendí 150 ¿Sabes en cuánto lo están vendiendo En el Tianguis? 250 Sí El Honda Lo tienen El Honda blanco Ni siquiera el dorado 150 No En blanco Yo lo estaba dando en 100 Y lloran No se dice lloran, amigo Por favor ¿Chillan? No, tampoco No les gusta el precio Hacen berrinche Ah, ok Miren, estos están buenos Hasta para revender Les recomiendo que vayan a el Tianguis ¿No? De todo ahí la está bien, amigo Ay, de todo, amigo ¿Para qué nos quejamos? Exacto ¿Para todo sale el sol? Pride Night Like Esta serie de Johnny Leiting es buena Tenía el otro Se vendió, amigo Se vendió Se vendió Tarjeta Esta es tarjeta noventera, ¿no? Súper noventera, amigo Noventera Oye, ¿cómo le hacen para atraer sus colecciones? ¿Por qué mejor no te agachas? Porque Mira Estoy pisando todo No, pues sí Porque estás pisando A ver, agáchate A ver, yo me agacho Es que yo mido 1.90, amigo Me cuesta más trabajo agacharme Yo tengo calambos en los pies Skullbus Este es de los Muppets Este es de los Muppets Ah, el Bugatti 2018 Divo También de Matchbox Ve la tarjeta, pero ve la tarjeta Sí Sí, está muy bonito Este me lo regalaron en ¿En dónde? En San Juan de los Lagos Abrazo A poco sí En San Juan de los Lagos No, amigo Este año no fue ¿Por qué no? No fue requerido, amigo No fue requerido Es que dicen que cobro caro, amigo Invitaron al que no cobra, ¿no? Ajá, Mr. Boss Collector Ah, un abrazo, mi buen amigo Mr. Boss Collector Es buena onda No, no, la neta no Por cierto, tú dejaste ahí Este, pendientes ahí en Mérida Sí, amigo Tengo que ir allá contigo Mr. Boss Collector Mr. Boss Collector Ahí tengo un patrocino con él 2018 Bugatti Divo ¿Lo estás patrocinando, amigo? ¿Qué onda? Sí, amigo ¿Y por qué nunca me patrocinas? No, amigo Ya acabó tu contrato Este está muy bonito Chale Verdades a medias Sí, no, ya Y se, marchó Fíjate, aquí todavía le ponían empeño, ¿no? Es que esos A mí me recordaron a mí Así como cuando eras niño Así de plástico Son los de chavo Bonitos Está bien bonito Aparte está padre Porque aquí se traen interiores Ajá Estos vénteselos al Julio Es amante de maestro No, Julio me cae ¿Qué pasó, amigo? ¿Ya ves? Ah, la Mystery Machine Es que esos son bien intensos Es un marino amarillo Tus sectas, amigos Son bien intensas Un abrazo a todos los miembros del canal Nomás le dices algo a uno de ellos Y todos Todos saltan Sí, somos unidos, güey El Sirocco, eh Puro Puro mal Sí, Sirocco Puro mal Puro mal Ah, no, este sí Puro mal Oye, ¿cómo le hacen? Si quieren traerte una colección Traigan aquí a la tienda Y luego se hace Ese es un buen amigo Fíjate que Lo que tú ves eso Te voy a traer un regalo que te dio Qué bonito Hasta a ti te dejó regalo ¿Te dejó regalo? ¿Cómo se llama? Te dejó regalo No me dijo el nombre Mi amigo de Estados Unidos De California Un abrazo Vino de California Y me dijo Dale este a Toño Que sé que está coleccionando Ah, muchas gracias Robots Robots Transformers Qué chulada, eh De Goombas Yo no me equivoco Te lo regaló, eh Muchas gracias No sé cuánto Te lo regaló, eh Güey, dale los recados completos Amigo, por favor Es que no me acuerdo el nombre Este me lo llevo para la colección ¿Él te trajo todo esto? Él me trajo todo eso Desde California ¿Era su colección o...? Era su acapar Era su hobby Uy, vean esta chulada, eh Era su hobby Serie 2 ¿Ya lo dejó entonces? Ya lo dejó, amigo La esposa creo que lo regañó Esposas, no lo regañen, por favor ¿Cómo ves, amigo? Ay, sí trajo buenas cosas ¿Ese también te lo trajo? Ese también Ni lo he abierto, ni sé qué es Sí, abrilo, ¿no? A ver, amigo, cámara Que se arme Tal vez no tengan ¡Oh! En una de esas vienen dólares Oye, no lo dudes, eh ¡Oh, espérate! Perdón, es que así abro las cosas Uy, vean esto No, 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 no O sea, ¿lo compraste sin ver? Lo compré sin ver No, como tenía todo Confío plenamente en el señor, eh Él es Ya había venido Como cliente Y ya vino a vender ¡Wow! ¡Qué bonito está! Este es muy de los 90, ¿no? Está muy bonito el color, ¿verdad? Está muy... Sí, un Porsche 911 rosa La historia de los colores en rosa En un hotel es muy padre Muy rica Antes se pensaba Que era solo para Hombres Para Sí, sexo masculino La parte de los coches Y casi no hacían coches en rosa Y eran raros Muy bonitos, eh Muy, muy bonitos No manches, amigo Te rayaste con ese, eh Mira Ahí está, mira Otro, otro Pura tarjeta 90, eh Otro poquito Bonito, bonito Mira, este también está padre Un Skyline 200 Blue Car GTR 2 ¡Wow! Esto está chido, eh Mira Voy a ponerlo por acá también Neón Muy bonito Chécale, amigo ¿Qué hay más? Estoy pasando lo que Este es de metal metal, eh Baja brick de metal metal También muy bonito Noventero El Snoopy Segunda edición Deora, eh Para todos los amantes del Deora Así con sus tablitas Cuando se hacían bien No había tenido las tablas pegadas Ya son, no Ya está, traen bicicletas, amigo Bicicletas Ya no La regaló Mira, cuando sean así Este tipo de colecciones Háblame para yo No vienes, amigo Dices que nada más En las mañanas Y yo no sé Yo tengo que vender, amigo Miren nada más esto Planet Micro Recuerden que en algún momento Este Hot Wheels Quiso competir con todos Empezó a crecer mucho Michael Machines Y sacaron los Planet Micro Para competirle Al final Michael Machines salió ganando Después perdiendo Y estos son Ya una joya Muy bonitos Ah, esos cambiaban de color Traen su Sí, tú lo hacías Ahí la machaca, amigo Trae su brochita Para que lo cambiaras de color Híjole, Matel Antes sí le ponía empeño, ¿no? Le ponía chido, ¿no? Miren, acá están los de 2.380 Mira Para que vean que Sergio Aquí también tiene buenos precios 2.380 Ni en Walmart Ni en Chedrago Y son premium En Walmart cuesta 1.380 2.380 Nada más hay que buscarle, ¿no? También Sí Uy, la Cool Combi De Moon Ace Más dorada, ¿eh? Samac Ah, perdón, Samac Perdóname, es que soy del tónico Sí, es que ya buscas Transformers, amigo ¿Qué pasó? ¿Qué estás con los Transformers, amigo? No, amigo A mí también, mira Me regaló este Die Rangers Ah, y un Power Rangers japonés Sí, es Power Rangers japonés Sí Me lo regaló ¿Saben la historia de estos, Power Rangers? No Esta serie, esta nació en Japón Ajá Tenía otro nombre La neta no lo recuerdo cuál era Wow Pero lo quisieron traer a Estados Unidos Y muchas de las batallas Ajá Que se ven en Estados Unidos Son de la serie japonesa O sea, no las grababan Nada más salían los actores Ajá Los disfrazaban Y ya para la parte de las batallas Agarraban la serie de Japón Órale Ajá Entonces por eso son Pues son buenos Esta es buena o buena pieza Muy bonita Te lo regaló, ¿no? No, papá Para vender ¿No que te lo regaló? No, pues si es valioso Si es valioso Pues órale Pues no sé si sea valioso, ¿no? No, no, la verdad es que es un regalo Ahí tengo otro también Que me regaló Die Ranger Son hechos en Japón Entonces yo ya No, ahí me los vaquedas Me los vaquedas Son raros Mira la Golf MK2 Aquí en México Muy buscada la Golf Bochos Todo esto es buscado aquí Honda Civic también Porque es Samac ¿Qué tal Samac? Está padre, ¿no? Estos son exclusivos de Target ¿Es donde los venden? En Walmart, creo, ¿no? No Ah, sí, en Walmart Tiene razón En Target son los Los Red Car Red Car, ¿no? Sí, esos también están buscados Ay, también bonitos ¿Cómo es, amigo? Red Edition ¿Cuál Red Car? Ya, lo demás ya es este Un poco de repetido Ay, qué tío Es Barbie Barbie, tarjeta americana Tarjeta americana Barato ¿Todo esto está a la venta? Todo lo vas a tener que poner a la venta Ahí hay más colección También charolas Charolas Ay, qué tal, ¿eh? Forza Porsche 911 de Forza Porsche Carré Se ve que tenía buen gusto el señor, ¿eh? Sí Muy buen gusto Le encantaba el acapar Eso sí ¿Cuánto te conviertes de coleccionista a acumulador, amigo? Pues cuando quieres tener la variante La variante, la variante y la variante, ¿no? Cuando quieres tenerlo todo, ¿no? Como 5 de cada uno, yo creo, ¿no? San Silvia S13 Team Transport Joder, los Team Transport es de lo mejor que se puede coleccionar Sí Ya tengo varios y quiero abrirlos, pero... No sé ¿Tú qué le recomiendas? ¿Que los abren o que no los abren? Sí, abiertos Cambian mucho, ¿eh? Mira, ahí tengo unos 2 abiertos allá Ajá Se ven bien padres Pero a ver, por ejemplo ¿Cuánto se pierde, güey? Nada Tú que los compras Uno así ¿Cuánto pagas por él? Por poner un ejemplo Un ejemplo Unos 250 Unos 250 Y abierto Pues como unos 220 Es que la verdad se venden igual Porque son piezas también únicas O sea, casi no pierden su valor No, y los Team Transport son muy buscados Porque no hay muchos, amigo Claro No hay muchos Entonces, si jueguenlos por 30 pesos Realmente no creo que... Bueno, yo, ¿eh? No sé los demás Pero yo para que también se vayan rápido Yo supongo que es muy parecido, ¿no? Ajá No, pues está bien, amigo A ver, ojalá voy a curiosear A ver qué más traes por acá Y qué nos llevamos Mira ¿Quieres ver acá? Acá ya hice un guateque, miren Esto, a ver, ahorita voy a negociar Este, este no Porque este se lo regalaron No, este sí me regalaron a mí Este no me gusta, güey No, no, es el único Ahí lo vendo entonces en 250, amigo ¿No? ¿Qué 150? Precio de tianguis, amigo Oye, le estoy perdiendo 100 paros Pues no ¿En dónde? Mira Chécale No manches, todo esto te vendió A ver, vamos a ver Todo nuevo Nueva, nueva, nueva Esto lo compramos Este, lo compró Sameda Allí en Estados Unidos Lo estoy vendiendo yo Esto también Es una pista, güey Es una pista Oye, pues para los amantes de las pistas Si quieren alguna De una vez Es difícil de armar porque No Aquí, ¿no? Ah, no, aquí sí Pero mira, ve el mecanismo, amigo Aquí te puedes llenar de tétanos Entonces Sí, ya vi, güey Está padrísimo el mecanismo Oh, es una pista vinta Mira, pues mira, güey Guau, chequen esto Mira Muy americano Sí, no Es un lavado de coches Lavado de coches, mira ¿Así funciona? Sí Ah, ¿qué tal, güey? No manches, esto está más viejo que tú y que yo, amigo Mira El contador sí sirve Sí, sí, jala Y es raro que un contador jale, ¿no? Oh, sí Un abrazo al Roger, por cierto Ah, Roger, ¿es contador? Es contador A ver, vamos a ver ¿Qué nos vamos a llevar de aquí? Ah Esto ni lo hayas visto, ¿verdad? Amigo, esos suspiros como que enamoran, ¿no? Mira, esta serie también estaba buena Chécale, no, abre todo, amigo Estás en tu casa, ¿eh? Estás en tu casa, ábrelo Gracias Algo de querer, ¿verdad? Te compro Uy Estas son puras piezas vintage Y los has visto, ¿verdad? No he abierto Nada de esa caja, amigo Nada Primera edición del Lamborghini Este es bueno Color amarillo Un alien Estos vehículos ya no Ya no los fabrican Uy, vean este con la apertura de puertas ¿Qué tal? London Taxi Cap Pero esa apertura de puertas Raro, ¿eh? Igual ya no se fabrican Ese parche que ven ahí Es porque el molde era Hong Kong Y después fabricaron en China Pero pues, ¿qué tal, eh? Buena pieza Esa es buena pieza Todas estas Ya son viejitas La grúa Primera edición de este Este lo tiene dos veces Wow Uy, vean de carreras Que estos casi ya no salen Hot Wheels Más bien ya no salen Pro Racing 1998 Cuando Mattel tenía licencias Y le invertía Le metía Buena lana, ¿no? Sí, pues era ya puro rápido Y curioso, amigo Sí, es lo que deja Ese está padre, ¿eh? Mira, velo Más o menos Por el último El último Y los demás creo que son metal Estos son buenos Estos dos son buenos Estos no tanto Pero estos sí Están chidos Ahí para que lo vean Y sí, la mayoría es fantasía Así como el amor Que le profesaron al buen Aldo Ya no hables de eso Te van a Te van a Te van a hacer algo, amigo Ya no hables de eso Aldo me autorizó Que podía seguir Diciendo ese chiste ¿Ah, sí? Sí Ah, bueno A ti, a ti, a ti Yo no me quiero meter En broncas Ahí sigue No sé Uy, esos están padres también Pura serie en Ascar, amigo Compraron Pura serie en Ascar Pero hay más piezas de Hot Wheels Vele, vele, vele bien Edición especial Estos son este Metal Metal Si ustedes Miren Superman, eh Sharpie Si ustedes coleccionan Ascar Aquí con The One Search Pueden encontrar este tipo De coleccionables Es una colección completa Chequen Colección completita De Ascar, eh Hay mucha En Estados Unidos Se colecciona mucho Lo de Ascar Sí, es que allá nació Todo eso, amigo Aquí más o menos La gente sí le gusta mucho Nascar Sí, pues sí A ver, vamos a meter otra Amigo, se te veía el Qué colores Se aventaban unos colores Me gusta Está muy bonito Me gusta Superfaz de los noventeros Padrísimo, eh La línea Superfaz En los años 80s, 90s Resurgió Porque Este Utilizaron los mismos moldes Muy bonitos Este no es un molde viejo Sí, es un molde ya viejito Y esta tarjeta Cómo me gustaba Linterna verde, eh Qué tal Una tarjeta muy, muy bonita Wow Ternada verde Aquí hay otra pieza más Pura tarjeta Noventera Amigo, pack de dos, eh De Batman No es Batman Es Halloween 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 Day Esta está buena Esta troca, miren Una Hummer Patrulla Muy bonita Los noventas La época dorada De Hot Wheels 80, 90s ¿No? Supongo yo Todavía dos mil Que fue cuando Salieron las mejores piezas Dicen algunos Miren nada más Cuando se atrevía A hacer vehículos De construcción Había Hot Wheels Con su tarjetita Lo costaba Noventa y nueve centavos Sí Ah, no Un dólar Ya se vieron un poquito, ¿no? Sí, ya no Creo que Desde hace mucho Bueno, no mucho Tendría como dos años Ya no cuestan un dólar Psss, miren Aquí sí se ve el precio Cuatro dólares Lamborghini Un Lamborghini diablo Obviamente no lo vamos a vender En eso, eh ¿Cuatro dólares? No, pues no lo vamos a vender En más No, no sé Un diablo De Matchbox Este tiene una apertura En la parte de arriba Entonces está muy, muy chulo Estos dos son caros Sí No quiero mezclarlos Porque esa es una colección Diferente aparte Pero si alguien quiere algo Con mucho gusto, eh Los mezclo, dice Los mezclo ¿Alguien va a pagar? Vamos a ver Qué más les puedo mostrar No les quiero mostrar Todos Porque Hay muchos que no están Tan chidotes Pero la mayoría Sí está chidote Hay mucho Lamborghini Jaguar Corvette Que estos colores Estaban padrísimos Esta línea de Superfast Era buenísima En los años 80 y 90 Pero esto es noventero, chavos Para la gente Que colecciona tarjetas noventeras Esta es la onda, eh Esta es la onda Oigan, pues acá tenemos Otra más Ya la quité del pedestal Porque se andaba cayendo Y vean esta tarjeta Vean estos coches Este Mercedes Uy, Helardo se hubiera vuelto Loco con este Mercedes Ya no digas eso Espéralo Acá viene otra Es un Fulgete 40 ¿Ven qué onda tarjeta? Tod Wheels ¿Qué tal, eh? No manchen Tarjeta azul Completamente azul Acá hay más, amigo No, hombre Estas series están padrísimas Estas sí me gustaron muchísimo Vean esto Es que los coches No sé ustedes qué opinan Pero estaban más detallados Siento yo Vean la parte de enfrente Y estaban Vean la parte de atrás Hoy en día ya no salen así Bueno, solo algunos salen así Buenas joyas por acá, eh Y ven aquí Vienen las trocas ¿Cómo no? Por la que muchos se pelean ahorita Pero esta variante estaba mejor Porque Chequen aquí Cómo venía el molde Se veía un poquito más separado No tan junto Y eso hacía que se viera espectacular La famosa troca Aztlán Checa esto ¿Ya viste? Guau ¿Está en español? Aztlán, sí Carnicería, güey No, hombre Sí ¿Cómo ves? Está chido, eh? Está muy padre Guau Y solo viene esa, güey ¿Sí? Creo que sí, a ver ¿La vendo? A ver ¿Barata como la carne de gata? No, viene otra variante, mira Ah, verde Pero me gustó mala dorada, eh Esta está buena Esta está buena Aquí vamos a apartar un guateque A ver qué me alcanza ¿Y? Estoy aquí con Sergio Hay que venirse con lana, eh Vamos a verle buscar Porque tiene cosas muy buenas ¿Le dice que hay Ferraris? Sí Sí, sí vienen varios, eh Color amarillo Ferraris en blister Están muy bonitos Y este GTO me encanta Miren, aquí hay un TH Qué bonito Carbonator Ahí está su flamita, eh Chequenla No, no es TH Pero aún así está bonito Con su flama de TH Híjole, miren Ah, pensé que era un Así es un Pensé que no es un Ferrari Pero no es un Ferrari XXXX También muy bonito Si hubiera sido un Enzo Se hubiera rayado Aquí el search ¿Esto lo revisan? ¿No lo compran así sin ver? No, lo compramos sin ver ¿Pues es al albur? Sí Pero se siente más bonito ¿No? La verdad sí Miren, nada más Qué chulada Este tipo de camiones A mí lo particular Sí me gusta Son fantasía Pero era fantasía Como que realista ¿No? Por decirlo de alguna manera Tiene un acabado muy chido Escucha medio sangrón Pero así es Raro Las motos también por acá Hombre, qué buena colección Mucho, hay mucho repetido ¿Qué es lo que les digo? Luego te conviertes en acumulador Wow Hombre, pues ya se surtió la tienda Con todo esto, amigo Ya con eso Tengo para unos buenas semanas Acá hay más Estos son los de 2 por 180 Y pues hay buenas piezas De hecho ya le compré algunas Creo que ya las tengo todas Miren, un bochito Volkswagen Hot Wheels Custom Diet Co Derrapid y Furioso Derrapid y Furioso ¿Nomás llegó este, va? Sí, ya lo tengo De ese, sí Llegaron más, amigo Pero sí se fueron, eh ¿Ya los vendiste? Sí No, vendiste muy rápido No da chance de nada, amigo Es que vi todos Vinieron ayer ¿Cómo saben cuando llega? ¿Cómo subo estados? Ah, los subes a tu WhatsApp Sí Sigan la página de Search Porque Vais subiendo sus estados Y pueden ver Cuando llegan piezas buenas Y en este de Fast and Furious Me gustan Sí llegaron varios Este no lo tengo Justo una cura Chevy Camaro Color azul Este no me gusta tanto Este ya lo tengo FileMod Miren Estaba viendo Este Bugatti De Mayoret Está bonito Bugatti Chiron Super Sport Y son de los que Mayoret Hace bien Muy bonitos Mayoret Marca francesa Que también ya ahorita Está produciéndose en China Pero aún así Es buena, buena pieza ¿Qué es Rainbow? Es otra marca de muñecas No, hombre Esto yo no le entro ¿Está bonita? No, está preciosa Así viene con su Alcatrazo ¿Qué es esto? Con su cempasuchil ¿No? Cempasuchil Es correcto Amigo, ¿qué pasó? Perdón amigo No ha sido mi semana hoy Uy Está padrísima Oye, ¿esta cuánto cuesta? Dos ochocientos Dos ochocientos Está bien bonita Padrísima No conocí estas muñecas Está muy bien hecha Muy bonita Sí, te creo Está muy padre Ya que tenga luz Se agradece, ¿no? Sí, sí, sí Que las de Barbie no tiene No, pero También están padrísima Mismo, Datsun mismo Oigan Y aquí también tiene algunos set Supuestamente Yo creo que estos también te llegaron en la colección, ¿no? Los Action Pack De Hot Wheels Miren, acá viene otro Este es el de Tim Allen Mejorando la casa Está precioso Pixie Cooper Estos compas eran la onda también de los años ochenta Muy buena serie Vine GT ¿Cómo no? No puedo faltar por acá Está padrísimo ¿Ves este cuánto está? ¿Qué buen precio? Ese Ciento noventa Llévatelo Ciento noventa El que lo quiera, ¿eh? Barato para el de vivo Está bueno, ¿eh? Por eso les digo, chavos Que este Hay buenas piezas Nada más hay que darle una búsqueda Ciento noventa Para eso está genial Llegaron los nuevos Tint Esos son nuevos, ¿verdad? ¿Tintransport? Sí Ya quedan esos nada más, amigo Wow Disculpame Ya vení No manches Amigo Oí este diseño de Tintransport está padrísimo Creo que es el primero, ¿no? Que viene así Ya es el segundo Segundo Ya había salido con otro modelo ¿Así con dos rampas? Sí, en Madrina, sí Está increíble Sí, está padrísimo Muy bonito Te caben más coches, güey ¿Este cuánto cuesta? Ese en 4.20 4.20 Barato, como la carne del gato Sí El de Porsche también está padrísimo Ese también Pero no, sí, está padrísimo Sí, esa es la que más se vendió, ¿eh? Sí, pues sí Obviamente Entiendo el por qué Los nuevos Tintransport Creo que es lo que voy a comenzar a coleccionar el siguiente año ¿Desde el 1? Es la cañón, amigo Sí, ya, ya vamos a darle Sí llegan, ¿eh? Sí llegan, pero Vamos a darle Carísimos, ¿no? Ya, ya están elevados, amigo Eso ya no baja Desde el día 1 Bueno, pues esta es la pared de los deseos Mira, ya también tiene palomeras el Surge Esta me la vendían Creo que en 150 en el tiempo No, hombre Completa ¿A poco sí? Sí, allá en Creo que sí Algo así costaba ¿Esta cuándo cuesta? Esa en 300 300 pesitos Pero la que yo vi no tenía los muñecos Ajá Esta sí ¿De cuándo acá vendes palomeras, amigo? También Pues amigo, compro de todo Ah, The Walking Dead También qué buena serie Este es el que está muy bonito Dodge Charger Fíjate que yo me imaginaba Que los vehículos que iban a salir en esta serie Eran apocalípticos, ¿no? Pero son normalitos Sí Normalitos Pero está padre, mira Sí está bonito Incluye esta cosita de filmación Sí está bonito Greenland 1.64 El Grand Grand Victory y los Chargers Precioso, ¿eh? Lo que a mí me gustó hasta ahorita, amigo Gracias Es la palomera Tú no, amigo Soy yo La palomera de Fast and Furious ¿Se acuerdan? Qué bonita palomera Creo que es de las más bonitas Un ring de llanta Preciosa Tú no, amigo Tú no Gracias Y todo esto Lo que ya se vendió Miren, lo que ya no alcanzamos Aquí es donde viene el Zuru, ¿no? No ¿No es en este? No, esas las rematé, amigo ¿Las del Zuru? No, esas Las rematé en 400 400 En el en vivo de ayer ¿Por qué? Pues, amigo Se tiene que ir ¿De a 100 pesos cada pieza? De a 100 pesos cada pieza, amigo Toma ¿Ya no te quedó ni una? No, todo se vendía No, Juan, no dejas nada, güey Amigo, pues es que no vienes Te digo, oye, llegó cosas Y no vienes No me avisas Yo quiero comprar ¿Y este qué? Ah, desábrelo, ¿eh? Está padrísimo Un NSX ¿Y si me lo sacas? Amigo, ya necesitas un Oliver en tu vida ¡Ay, espérate! ¿Ya ves? ¿Ya ves? Un abrazo al buen Oliver Tú corriste al Oliver, amigo Que en paz descanse Tú corriste a todos Uy, de Río Azada En paz descanse ¿De quién? Río Azada En paz descanse Ese sí que en paz descanse, compa Sí Y un 994 NSX Wow, este no viene numerado, ¿no va? No, amigo Qué bonito coche Híjole ¿Por qué la gente creativa se tiene que ir? ¡Ay! Cuídame Cuídame, güey Amigo, tú no eres creativo Cuídame, porque los creativos nos vamos rápido Tú nada más Copia lo que ya hicieron los demás Claro que no Ahora vas a decir que Todos somos custom, güey ¿Vas a decir que tú inventaste el custom, amigo? No, claro que no Amigo, ¿ya ves? Pero no, no, no Innovamos, amigo Innovamos ¡Ah! Hombre, por favor Mary Jane No digas Mary Jane Chequen esto, güey Que esto no lo tenía la vez pasada ¿Qué me quedó? El leono De los Tunnel Cats Ya lo tenía ¡Uf! No lo vi, güey ¿Qué tal, güey? Este es bootle Ah, no, sí es original ¿Ah, sí? Sí, sí es original Sí, sí es original Acá está la licencia y todo Es que ya está bien maltratado ¿No tienes el anillo, va? No, amigo Siempre lo he tenido Ese ya lo perdí desde hace mucho Todo bien Está chulo este Leono Pues vamos a ver ¿Qué nos llevamos de aquí? Y ahorita les enseño ¿Qué fue lo que me lleve? Vamos a negociar Estas bambalinas Porque luego se pone acá Medio denso esto Esto, amigo Aquí ya escogí lo que me voy a llevar Me voy a llevar Dos juegos de llantas De Summit Wheels Ay, las escogí mal otra vez Pero ahorita las cambio Aquí las pueden ver Dos juegos de llantas Le voy a llevar esta de acá Y esta de acá Porque Pues vamos a empezar a hacer más custom Entonces estas se van También las escogí mal estas No puedo creer No, man Todas chuecas Me voy a llevar el Kogen Aquí, mira No lo tengo La verdad es que es una joya Está bien, bien bonito Y se arruinó el Winsers Me hizo un 5% de descuento Del precio adicional Que ni debería, amigo Ni debería No sé por qué estoy Soy tan bueno contigo ¿Ya? ¿Sabes por qué me lo hizo? Porque Le dije que no iba a decir Que aquí tiene todo lo del matelero, miren Esto es lo que el matelero le trae Sí Ahí están, chavos Vengan por piezas Oye, ¿este cuánto lo traes? A ver, ¿este cuánto lo traes? ¿Cuál? El Honda Blanco 100 barros 100 pesos Barato En el día está en 150 Ustedes vieron Bueno, ya Seguimos ya en serio Me voy a llevar el de Cars Tengo un muy buen recuerdo de él Entonces este me lo llevo Me voy a llevar el Custom Integra Sedan También para la colección Un buen regalo Y vean más Qué chulada, eh Grazer Robot Me voy a llevar un Un Diorama de Loxo Que ya lo van a ver en un video más adelante Cómo lo armo Y un Kaido House Que este me lo dejaron para hacer Custom Es lo que me voy a llevar el día de hoy Que creo que es lo mejorcito que yo vi Para mí Obviamente hay muchas cosas más Miren, todo esto ya está disponible para todos ustedes Si ven algo que les guste Se lo pueden llevar El Porsche está padrísimo de Matchbox Pero Esto ya no Esto ya no es momento Miren, también está este, ¿no? Este no sé si me lo llevo Custom Mustang The Need for Speed Que es de los buscadones De los buscadones Todo esto, señores Ya saben En cole... Ah, mira Me faltó esta Esta también la voy a llevar De Aztlán Un cambio de llantas Y se va a ver padrísimo Entonces, pues vamos a hacer números Visitan coleccionables Querétaro Amigo ¿Cuándo te encuentran? Visítenos Por favor, vengan aquí a Querétaro Plaza Álamos Ya saben, aquí estamos Mándenme Whatsapp Facebook también Ahí estamos Siempre dándole con todo Gracias, chavos Nos vemos en la siguiente Por cada compra que ustedes hagan Me va a hacer un 5% de descuento Así es que ya saben Caigan Sí Seguro Seguro Nos vemos en la siguiente Gracias Adiós Bye, bye